El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Istesac, Francisco Martínez, informó que el 80% de los negocios como hoteles, farmacias y mueblerías son redituables, ya que las ganancias que se obtienen son por el orden de los 25 millones de pesos anuales. Mira, siempre les he dicho que todo negocio en el Instituto de Pensiones tiene que generar utilidad, productividad y eficiencia. Yo creo que eso ha sido, ahora sí, la gama perfecta del equipo de trabajo que hemos hecho en el sentido de redituar, de dar utilidad en los negocios. Ahorita alrededor del 80% de los negocios son redituables, estamos diciendo tiendas, farmacias, mueblerías. Aunque el Instituto se comporta como un instituto de pensiones, tiene que administrar pensiones, no negocios, pero vaya, tenemos los negocios, hay que hacerlos redituables. Hay algunas áreas deficitarias que estamos intentando ese 20% que sea redituable, que sea efectivo, una utilidad para el Instituto. Estamos trabajando muy duro este año, 2019, para que sí lo sea. Y la utilidad que generan estos negocios son alrededor de 25 millones de pesos al año, de los cuales, bueno, ya no se le mete dinero bueno al malo, pero sin embargo ya estamos generando, como el caso, por ejemplo, de los hoteles, ya están los tres negocios de hoteles, París Ocascan, Mezón de Jovito, y para ahora ya están siendo productivos, ya están dando utilidad. Y eso también nos anima para que el personal se capacite eficientemente para que dé ese salto a que siga siendo negocio. El funcionario reconoció que el 20% restante se debe a la competencia de tiendas pertenecientes a grandes cadenas, que se encuentran en los municipios de Fresnillo, Calera y Jalpa. Son algunas farmacias que tenemos en la localidad de Fresnillo, en Calera, en Jalpa, que también por cuestión de competencia, ustedes saben que la competencia ahorita es muy sonada, tiendas de cadenas fuertes, pues realmente sí nos ha dado esa parte todavía que nos falta llegar a su utilidad, pero bueno, estamos intentando de la mejor manera para que pueda ser editable. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alejandra Márquez.